No, ¿por qué no le cambia a Camarón? Estoy pensando ahorita, lo que usted le merece, Camarón, un día, es subirnos al hino. ¿Al hino? Camarón, traje la sombrillita, por eso queda de lado. ¿Y manejar usted dice? ¿Qué es eso? Es la bolqueta. ¿La bolqueta? Hacemos lo que queríamos hacer con la bolqueta, que le íbamos a poner nadie. Y no, está hablando la Bessy, Chugar. Lo mismo que de la Bessy. Ella va, Bessy. Ella dijo que estuviera yéndonos con la bolqueta. Lo mismo que estás diciendo a vos, sale diciendo a Chugar, como gran... Hola, ¿qué trae de bueno ahí? Es que les quería traer unos nantes a ellos, pero... Dame, dame, dame. Es que dicen que a veces los dos brutos están inteligentes. Hola. Sinceramente, porque como hay luz y los lentes reflejan la luz, sí se mira. Y estoy a la parte de la Nayeli, la Nayeli está de rojo. Ajá, también por eso. Hola. No, estoy grabando, pero estoy grabando porque estamos haciendo lo de los inútiles, ¿verdad? Sí. O sea, vamos a hacer lo de los inútiles. No, no lo cuente. Que sea sorpresa, que sea boom. Yo solo... Ya que lo dijo la crejicea. ¿Cómo así usted? O sea, que no lo cuente, sino que cuando vea a la gente los videos, boom. No, al contrario, es uno de los videos que están esperando con ansia. Entonces... Y, y, y... Para que digan los inútiles y fuera apareciendo... Fue el a Saúl. No, a Saúl. No, cámara. Hey, Saúl está... Sí, está acabado 2 horas a la tarde. Pero no como Julito, cámara. ¿Cómo? Mírala que ha acabado la crejera. Eh, Julita... Ese es Saúl a Julito, qué ha acabado, Dios. hasta yo me quedaba con vergüenza porque este que podría ser común como un preview de lo de lo que va a ser una previa de lo que va a ser la del juego digo la con la receta de los inútiles que están a la vez y uno por uno porfa ese día voy a hablar para la policía que no fue ese día que no 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 ese día fue casi un año entonces va porque fue el tiempo y la cuarentena camarada ya tenemos ahorita para que ya no se caliente el teléfono aprendan aprendan si normal hay que rebuscarse con las cosas porque posiva un canopi este día voy a llamar a la policía para que pongan un reten con todos los explosivos y todas las cosas no te preocupes que aquí andas cuenta mire espera deje terminar la vez y que no entendí por favor ese día voy a llamar a la policía y voy a decirle que por favor pongan un reten así con explosiones y tanquetas y todas las cosas y que ese día vayan a bajar los bichos en el microbus y les den un buen susto así como nos dieron nosotros mire camarón y ese día el pobre Lula no les bajó la azúcar ahí se les subió se les subió que susto les dieron ah por eso nomás ahora pregúntase por qué fue ajá camarón una llevábamos y llevábamos no camarón una si llevábamos la Johanna y yo nada más de ahí nadie pero no fue esa vez fue la primera vez porque esa vez que fuimos fue cuando cocinamos y a mi me quedaron muy ricos los piques entonces fue cuando fue que este nano fue que este nano este hizo la cena romántica la mexicana oiga ese día fue ay que lindo y que y que la Jessica pensaba que era para ella el final fue para ah pero la garza salvó a la a los platillos típicos ah si platillos típicos era diferente era diferente era diferente porque iban huevados yuca con nooo pero es que no es lo que vamos a hacer en los inútiles pues si los mismos platillos típicos camarada era si nomás que en la cena acuérdense que en la cena llevamos la degustación para allá arriba en la terraza y allá fuimos a terminar y yo creo que quisiera que la agregada vos crees que cuesta bastante aquel pescado si va cuesta el de ya no pero es que ese ya ya no porque ya no entran en típico esa ya es una receta mexicana y todo eso pero igual me quedaría bien vaya entonces eh eh eso sería sería después verdad eso sería como 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 un anticipo de que ya se viene al fin va a decir la colchita saboreña después de un año al fin va a decir la colchita saboreña y si mal no recuerdo hay un premio premio si no recuerdo ya cuánto eh usted habla con la colchita mamá pregúntale cuánto si había mandado creo que doscientos dólares había mandado para la después creo que manda otros cien si no me equivoco para que si va para otros juegos para otros juegos que no había mandado ella también no es que eso aparte estamos hablando ahorita solo de lo que hay la mandamos yo dale pues hey que onda colchita pregunta yo sé que ahorita está ocupada tal vez en los mero mero que te gustaba pero pero este una pregunta colchita cuánto es que había mandado para los inútiles en total doscientos o trescientos para los premios y para y para y para y para comprar los ingredientes que era para los hombres porque esto es el turno de los hombres comidas típicas si no me equivoco y eh todavía estaba pendiente el reto de las eh juego de las sillas que eran cien para los hombres y cien para las mujeres me confirma porfa gracias vaya entonces el 10 de los inútiles puede traer el que es el ojo que suena bien despacito ajá el que escuche el que ah no tenemos la campanita si si se puede la campanita se puede la campanita se puede la campanita se hizo parte de los inútiles la pupusia también cuando Lulo hizo pupusia de pecado si pero es que esa fue ajá esa fue otra otra vaya entonces traten de la marón vaya traten de shhh traten de recordarte por favor las mujeres lo ultimo fue tíos típico verdad si entonces este Armando anote porfavor las cositas pero hueva traiga el mejor papel con un lápiz porfa que luego vamos a hacer la rifa de una vez ay Dios mio que me toca el más que me toca el más que me toca el más sencillo tortillas no hombre por si que se haga tortillas cuando vean la portada de los inútiles vaya a ver vaya Armando para mientras anote mientras vean la hueva porfavor dígame pasteles empanadas si vaya uno por uno porfa vaya vaya que eran las comidas típicas salvadoreñas pisque yuca frita ya Armando si ya vaya pisque es lo mismo es que estoy bien maje empanadas 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 yo también vaya uno por uno porfa vaya que tiene Armando pisque, yuca frita, empanadas no era nada pero era yuca frita y sanguchada también para la vez era lo mismo era lo mismo verdad era lo mismo si no la pupusa era otra vez que tuvo las dos una que se le da un montón de masa una que se le da un montón de masa ajá conserva conserva no es como no es el día que se le da un de plátano con chilates de plátano con chilates de plátano con chilates en el mercado si porque tiene que estar Sansón no Maduro verdad no pero si hay si hay todavía también hicieron panes rellenos ajá si panes rellenos hola no sirven los que están en el freezer congelados no 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 pero si no se va de la conserva de la conserva de la conserva de jocote se puede hacer la de mango enchilada o de ayote camarón por eso ya sea la de papaya también está no pero para eso me voy a llamar la de la de plátano es lo típico también también rihuas ajá pero el típico sería el de plátano el de plátano va ah rihuas rihuas delote hay el otro ahorita si chupo camarón ¿pasó? chupo también 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 lo hicieron ajá no es que sería repetir lo que hicieron las mujeres eso lo hicieron eh a todo a todo el era es cierto la lavita y la chicle creo que iban pasteles también iban enchiladas y no eso era antes ya lo habíamos hecho camas también ese día podría haber una cena romántica caballos romanticos no sé ay 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 qué lindo es que lo que a mí me toca yo lo voy a hacer súper especial para quién para quién para quién para una persona muy especial para mí que es una sorpresa ah ok ah es de verdad y la garza para la avi ay qué lindo dos me imagino tres cenas especiales y ahhh y pulula para la jenny ahhh y chuve para la jenny también a ver con quién se queda ella ahhh y el seco para la alejandra de verdad ahhh y pese camarón sí camarón todos diciendo echándole la chicle en el chile ajá y lo que ustedes no saben es que el chile el chile quiere a la alejandra ahhh ahhh con las alas ahora las cosas ahhh y el chile es con todo como venía de el rico burro jajaja y el chile 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 de casa le damos a los cocineros si ah pues todas las mañas cocinero es la misma jajaja con la primera que es de ella jajaja 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 pero las mañas las tiene las de cocinero jajaja jajaja hola que con el chile quiero dije la alejandra ahhh ¿No vas a creer que ahora en la mañana me dice el Chele? Ey, Bonano, ¿qué pasó? Ey, va que la Alejandra tiene Dui Sí, hay Cree que nada Hasta Dui quiere otra vez No voy a hacer No quiero que haga panteón Vaya, entonces Armando, pero todavía no tenemos la lista completa Lea lo que tiene y vemos Avanzando Por eso, pero no está todavía terminado Pero hombres son menos que mujeres Ajá, es que todo eso hay que verlo ¿Cuántos hombres son? Bravo, Bessy, bravo ¿Será que la Bessy? ¿Será que la Bessy se bañó en la... ¿En la... En la... En la... Yo creo que sí Ya sé que todas las excepciones por eso Es que al andar ese nuevo teléfono ¡Vamos! Ya sé que todas las excepciones 포ahrenes